Es el de mi chona, ya llegó tu bailador, ya llegó tu bailador, es el de mi chona, es el de mi chona Tú no me das batería Chona, 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 chona Y arriba yo, y la chona, y la chona, y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Y la chona se mueve 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 Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Es el de mi chona, ya llegó tu bailador Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar La gente la mira y la empieza a gritar Es el de mi chona, ya llegó tu bailador Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Es el de mi chona Es el de mi chona, no es mejor que la chona Es el de mi chona Se mueve Con este ritmo se mueve Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Y ahora todo mundo a mover las alas Con esto que dice ¡Arriba el gallinero! 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 ¡Hasta que amanezca y échale maguey! 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 Cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver Si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy He andado por las ramas, por si casi por nada No tengo más motivo que tu amor Vi mi amor, baby bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si llevas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si llevas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si llevas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Cruzando la frontera me encontré con él Era un cinto medio raro pero me cayó bien Me dijo viaje a un carretero pero cuando llegara el rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero y disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Le dijo ven, ven, ven animalito ven Ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí llevamos largo tiempo loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso es gracioso, lo difícil es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Le dijo ven, ven, ven animalito ven Ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso Soy payaso de rodeo Le dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso Soy payaso de rodeo No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso No ves que soy un igual partícito, molito, muy gracioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video